¡Grooby, Grooby! ¡Qué dog más espectacular! Y cuando te revisa, te da mucha, mucha risa. ¡Doctor Grooby! ¡Doctor Grooby! ¡Doctor Grooby! ¡Es un doctor muy especial! ¡Ni bien lo de ellas más genial! ¡Su vocación es su pasión! ¡El dog es puro corazón! ¡Baila, improvisa! ¡Te cura con sonrisa! ¡Doctor Grooby! ¡Doctor Grooby! ¡Doctor Grooby! ¡Adiós, Dr. Grooby! ¡Doctor Grooby! ¡Adiós, Dr. Grooby! ¡Grooby, Grooby! Gracias por ver el video.